La pincha ya la de atrás. La yarda. Se limpió. Esto de aquí y de allá. Ya me hacen ratas ahí de fe. Se me la limpió aquí y allá. Pues otra ahí. Están por ahí los mismos árboles. De arriba para el techo. Están abiertos ya. Se limpió lo que pudo. No sé de todo pero. Pues lo más. Que se note. Se colaron. También. Le falta más. Pero ya. Ya estuvo bien. Saludos de aquí. Entonces de aquí se le. Como hecho. Se colaron lo que. Y todo esto de aquí. Todo hasta allá. Se colaron. Estos van a estar bien antes. Ya va a ser una bronca. Pero bueno. Esto de atrás. Todo para estar bien. A ver. Hay que ver. Hay que ver. Tengo un patrón musculo. Por acá. Esta parte ya no sirve. Todo ha cambiado. Estoy en cochina. Ya se lo todo eléctrico. Aquí todos los panos. La pegada. Puede ser su agadera así. Mucho más atendimiento en los panos. Vamos a hacer una limpiada. Casi todo aquí. Pues más o menos. No más o menos feo. Pero. Ya se puede pintar. Ya. Acá. Estas flores están quemadas. Están quemadas. Están quemados. Seguro por encima de acá. Y ahora. Lo cortamos. Limpamos. y pintamos. Estaban ganando. Limpiadas. Que mi suegra. Pero ya. De casi la su. Estas flores para afuera. Ya son grandes nuevas. Aquí están mi cochinas. es el más barato de $5.000 al aire expuesto la pintada las lámparas se ha puesto el disimite mouse es montada ahora ya lo quité pero al despito disimite mouse ahí se está quebrado pero ya mucho trabajo eso de aquí arriba no se ha pasado no quiero dar la taza Tazo nuevo, tazo nuevo, espejo nuevo, tazo nueva, mangueras nuevas, pan nuevo, cap lines, pintada, limpiada, installa que se también aquí pero ya que se muevan, como se muevan, chismarín, ahí esta, ahí esta, se prende, se prende que bueno, esta la entra nueva, ahí dice una pintura ya debe de todo pero pues, no se va, todo lo trabajando bueno, eso de aquí no cambia, se me sobra aquí, ya, que es una pintura, a ver, vamos a ver, esta poco fallo, espera, esta poco fallo, sepa, ya esta, ya esta,